Va a tratar sobre software para cálculo de aislamientos según la norma 12.354, verificación de la calidad acústica en la edificación. Tenemos con nosotros a Castor Rodríguez Fernández, que viene de Sound of Numbers. Cuando quieras, te escuchamos. Muchas gracias. Principalmente, unirme a los agradecimientos de mis compañeros ponentes, a la organización por habernos invitado a venir a estas jornadas. Y, de hecho, el agradecimiento también consiste en… Gracias porque nuestra presentación encaja perfectamente dentro de toda esta temática. Salva ahora nos acaba de contar cómo corregir posibles errores en edificación. Antes Jorge nos había contado y Ana también cómo medir. Ayer, de hecho, María Machín Barrera nos contó también acerca de la normativa, no solo en España, sino también en Europa. Entonces, de hecho, esto provoca que mi presentación se acorte un poquillo, cosa que supongo que agradeceréis todos. Sobre todo en cuanto a estas primeras transparencias, ya que lo ha contado perfectamente ayer María y os quería contar un poco cómo está el sector de la acústica arquitectónica en Europa. Pero bueno, ya veis que hay diferentes criterios de calidad acústica, diferentes esquemas de calidad. Y además, también nos han contado ayer que no existe, digamos, una homogeneidad en cuanto a los parámetros de aislamiento acústico en legislaciones de otros países en Europa. Vale, pues allá por 2007, cuando estallaba la crisis y cuando empezaba la legislación a un poco vapulear también el sector de la construcción en esa época tan estable, en un grupo de irreductibles galos, nos decidimos ponernos a trabajar en acústica arquitectónica, que mejor. Entonces, vimos que, claro, se abría un campo de trabajo muy grande, sobre todo por eso, por la nueva aplicación de la legislación, especialmente en España. El cambio de mentalidad de la norma básica de edificación, pasándonos ahora al DBHR, hacía que antes, bueno, se analizaban solo los elementos individuales y ahora se analiza el edificio como un sistema. Vale, bueno, podemos analizar ese edificio como un sistema, poquito a poquito. Podemos analizarlo, poquito a poquito, asimilando todos los pares de recintos como dos cajitas, pero sobre todo en edificios reales. Los que ya me conocéis siempre muestro este edificio, que es un edificio real, es un edificio que está construido en Bilbao, es la clínica IMQ. Es un edificio gigantesco, aquí parece pequeñito, pero es enorme y además es muy guay arquitectónicamente, quiero decir que tiene estas formas triangulares raras. Es decir, como veis, no son dos cajitas, son 30.000 metros cuadrados construidos, ahí es nada. Y ahora dijimos, bueno, pues aquí evidentemente eso, no son dos cajitas, son recintos tan extraños como estos, corredores, con frente a habitaciones, con muchos flancos, con más de una separadora. O sea, intenta hacer esto caja por caja, no es fácil. Entonces, eso, desde la Galia hemos decidido programar una herramienta, como tal es una herramienta, una calculadora, un ábaco, en el que el ingeniero puede introducir los datos y calcular todo el edificio. No solo calcularlo, sino optimizarlo, mejorarlo, evaluar y al hilo de todo esto, evaluar la calidad acústica del edificio. Entonces, muy brevemente os expondré todo el proceso de construcción y de evaluación de estos edificios con nuestro software, que es, bueno, como veis ahí, son arquitectos. Eso, os comentaba que al principio creamos la versión solo para España, que se llamaba son arquitecto, solo con el DBHR. Vimos que eso, la crisis afectó bastante aquí en España, entonces, bueno, pues, venga, para todo el mundo. Y lo hemos extendido a son arquitecto, le llamamos ISO, pero es son arquitecto basado no solo en el DBHR, sino en la norma 1, 2, 3, 5, 4. Partes 1, que es ruido aéreo, 2, ruido de impactos, 3, aislamiento en fachadas, 4, inmisión interior-exterior y 6, que es tiempo de rever. ¿Vale? Pues, para ello, yo sigo con la analogía del ábaco, para obtener los resultados de ese ábaco, hay que saber, primero, mover las cuentas. Y la primera cuenta que hay que mover en este caso es la geometría del edificio. En los sistemas, como vimos, de caja a caja, pues, hay que ir poniendo la longitud, las áreas y demás de cada par de recintos. Aquí en Sonarquitecto hemos decidido darle la posibilidad al ingeniero de que cree todo el edificio, planta a planta, plantas horizontales. Recuerdo esa, según la norma 1, 3, 5, 4, que solo recoge plantas horizontales. Puedes dibujar a mano alzada, hacer dibujos con semiótica AutoCAD, es decir, cuánto va a medir, qué ángulos, perpendicularidades, paralelismos y demás. Puedes importar una plantilla de XF, también puedes importar, estamos en gestión de importar archivos BIM, pero lo que es muy importante es que todo esto necesita una simplificación geométrica porque Sonarquitecto no es un software de infografía. Puedes dibujar en realidad lo que quieras, lo que pasa es que los resultados no van a ser los esperados. Es decir, Sonarquitecto hace los cálculos según la norma 1, 2, 3, 5, 4. Tenemos que alimentar la norma, está ahí debajo en el corazón de Sonarquitecto, y tenemos que alimentarla con aquellos parámetros que la norma los acoja bien. Es decir, tenemos que hacer un modelo acústico del edificio. No podemos utilizar, por ejemplo, paramentos muy pequeñitos, del orden de 30-20 centímetros, porque cuando los introducimos en los chorizos de fórmulas de la 1, 2, 3, 5, 4, nos va a aparecer un nivel de aislamiento de esa vía de transmisión de 120 decibelios, cosa que, como podéis entender, no tiene sentido alguno. Entonces, hay que hacer una depuración, una simplificación. Tenemos que, esa simplificación se debe a que la 1, 2, 3, 5, 4 está basada en el método SEA, la Statistic Energy Analysis, y ahí, claro, ya simplifica la realidad en dos sistemas conectados, y esa conexión tiene unas pérdidas, y ahí es lo que estamos evaluando. Entonces, claro, sí podemos dibujar cualquier cosa, pero hay que pensar, sobre todo, la gente que me pregunta, al final, los usuarios, los potenciales usuarios, si hay jornadas de formación para el manejo del software, no. O sea, en todos estos, desde 2007, son ocho años, no hemos hecho jornadas de formación de SoundArkid, porque no se necesita, es manejar un abaco. Lo que hay, mi respuesta es, léetela, léete la norma 1, 2, 3, 5, 4. Solo con eso, ya sabes, ya tienes todo lo necesario para entender qué es lo que está haciendo SoundArkid. Entonces, sabes cómo alimentarlo. Eso, la primera alimentación, el primer alimento es la geometría, con esas simplificaciones geométricas. Y la segunda, y para mí la más importante, es la introducción de los materiales. Siguiendo con la analogía del abaco, ya nosotros proveemos el abaco, con la norma sabéis cómo hay que moverlo, y ahora, con los materiales, tenéis que saber cuántas de esas cuentas hay que mover. Nosotros, dentro de SoundArkid, proveemos un catálogo de, está ahora mismo cerca de los 2.000 elementos genéricos, de fabricantes comerciales. De hecho, si hay algún fabricante en la sala, por favor, de forma gratuita, puede introducir sus materiales en la base de datos, nos contacte y bienvenido sea. Es una doble ganancia para el fabricante por publicidad y para nosotros, porque proveemos más materiales para que los ingenieros hagan sus cálculos con ellos y los incluyan en sus proyectos. Y eso, la mayoría son ensayos de fabricante. La única, digamos, no sé si pega, pero es que, claro, hay que hacer el cálculo y, por consecuencia, hay que meter el ensayo en tercios de octava. No es fácil encontrar ensayos en tercios de octava. Entonces, bueno, también, por supuesto, el usuario puede introducir sus cálculos, sus ensayos que tenga algún fabricante que no está aquí introducido, y rellenar una base de datos de usuario, por supuesto. Dentro del proceso de introducir nuevos materiales en esa base de datos de usuario, lo que facilitamos es esa labor proveyendo dos pequeñas herramientitas que se llaman Sound Equation y Sound Multilayer. Bueno, la primera recomendación es utilizar software comercial para esta introducción de datos de laboratorio. Nosotros tenemos un link con Insul de Marshall Day Acoustics que desde la solución multicapa que podéis crear en Insul podéis exportarla directamente con un botoncito a Sound Architect e introducirla aquí directamente. Si no tenéis eso o queréis y no tenéis datos de laboratorio, Sound Architect os ayuda con estas dos pequeñas herramientitas, Sound Multilayer y Sound Equation. Sound Equation lo que hace, o sea, no es nada nuevo, es recoger todos los modelos analíticos de cálculo de aislamientos acústicos en tercias de octaves de soluciones constructivas en una pequeña herramientita. En vez de tener vosotros vuestra Excel de los métodos de ley de masas, Crocan, Lamur y demás, lo tenemos ahí metido todo dentro. Vosotros metéis los parámetros físicos de esas soluciones y nosotros os damos la implementación de esos métodos. Es así de simple. Y son multilayers, es una especie de Insul, pero más pequeñito. Aplicando la Matrix Transfer Function, diciéndole la impedancia acústica con las características físicas de cada una de las capas, sabemos el R, el aislamiento acústico de esa solución. Y como señalo ahí, esto para mí es la tarea más importante del ingeniero acústico. Esto no es una herramienta de cumplimiento, es decir, pongo un ladrillo, esto es una habitación, esto es un techo, esto es un suelo, y ya. No, no, no. Cuidado. Esto es nuestro slogan, siempre desde el principio, es una herramienta hecha por ingenieros acústicos para ingenieros acústicos. Tenemos que ser conscientes de qué tenemos entre manos, de qué hay debajo y de qué es lo que vamos a generar. Tenemos entre manos un proyecto que tenemos que alimentarlo con unos datos de laboratorio. Esos datos de laboratorio irán a la norma 1, 2, 3, 5, 4 y de ahí nos sacarán los datos que luego vamos a medir in situ. Por eso, lo que os decía, que encaja perfectamente dentro de estas jornadas. Vale, el workflow de SoundArchitect es así, tiene, como veis, aquí seis modos de trabajo. El primero es dibujar, el segundo es introducir los materiales. Vamos al cuarto, bueno, el tercero por orden en este caso, que es introducir el ruido incidente en las fachadas, para así saber qué ruido hay dentro, por ejemplo. O no solo tenemos un ruido por defecto que puede haber en el área del edificio y luego podemos decir que en estas fachadas, porque, por ejemplo, puede haber aquí una carretera, estas fachadas estén más expuestas, o sea, añadimos un ruido, un ruido cualquiera, blanco, marrón, rosa, o una forma de frecuencia que nosotros hayamos medido allí in situ, que esta fachada esté más expuesta que esta y demás, para luego obtener los niveles de ruido dentro, atenuados por el aislamiento de fachada. Y también tenemos, pues, claro, según la norma, la modificación del aislamiento de las fachadas debido a la forma de la fachada, si es un balcón, si es una galería y demás. Como decía al principio, digamos que el paso adelante que damos con respecto a las dos cajas es que modelamos todo el edificio. No solo modelamos todo el edificio, sino que modelamos la realidad geométrica. Y la realidad geométrica no solo está en 2D, sino que también está en 3D. Entonces, puedes editar el edificio en 3D también. ¿Cómo? Pues, si tienes aquí los forjados, te puedes directamente cargar forjados dentro de los recintos para crear huecos de ascensor, dobles alturas, patios interiores. Como veis, aquí hay algunos sitios en claro que hay, bueno, es aquí huecos de ascensor, aquí dentro pues hay un patio interior y demás. Dibujamos, introducemos materiales, le decimos a la fachada como es. Editamos el modelo en 3D. ¿Qué es lo que nos falta? Vosotros, si alguna vez habéis atacado a un proyecto para cálculo de aislamientos acústicos in situ, os habéis topado con uno de los grandes retos que es la modelización de los coeficientes de reducción vibracional de las uniones. Algo que nos han contado también ayer un poco por encima. Pues en Sonarquitect no tienes que hacerlo. No tienes que tomar esas decisiones. Sonarquitect, bueno, las Caso IJ, para los que estáis empezando con esto, es aquellos, dentro de la 1, 2, 3, 5, 4 en concreto, son unos modelos finitos, es decir, hay, no sé si son cinco modelos, que modelan, valga la redundancia, la transmisión vibracional en las uniones. Y como son finitos, hay que adecuar la realidad a esos modelos, es decir, elegir cada modelo para cada caso. Esos modelos pasan por uniones en cruz, uniones en T, ligero frente a pesado, cambio de medio, con bandas elásticas, sin bandas elásticas. Como veis, toda esta información que estoy diciendo, vosotros ya se la habéis contada a Sonarquitect. Al usuario, al introducir los datos geométricos, ya le está diciendo si es una unión en T, una unión en cruz. Al introducir los materiales, ya le está diciendo si es una unión con un elemento ligero o no. Lo único que falta es introducirle bandas elásticas. Entonces, en aquellos casos, bueno, ojito con las bandas elásticas, que es un árbol de doble filo, pero bueno, en aquellos casos en los que necesitamos la introducción de bandas elásticas, vamos al modo de introducción de bandas elásticas en paredes y en forjados, lo tenemos también, y aparecen estos triangulitos, y le decimos, bueno, pues si relleno el triangulito, quiero decir que, de hecho aquí veis la pared, aquí siempre va a haber dos flechas que apunten para arriba y para abajo, una que apunta a la derecha y otra a la izquierda. Entonces, si relleno la de arriba, instalo una banda elástica por encima de la pared, de este paramento. Si relleno el de abajo, por debajo, y izquierda y derecha. Entonces, ahora ya tenemos todos los datos con los que alimentamos SoundArchitect, y a su vez SoundArchitect se los da a la 1-2-3-5-4, y la 1-2-3-5-4 va a generarnos, va a proveernos con los datos de aislamiento acústico in situ, que luego vamos a medir. Vale, entonces, ¿qué parámetros de aislamiento acústico va a calcular SoundArchitect? Los que el usuario quiera, literalmente. Tenemos un creador de requisitos, de definición de requisitos, en el podemos poner todos los tipos de recintos que nosotros queramos, no solo estos, no solo los que pueden parecer que son los del DBHR, sino infinidad. Y dentro de cada uno, decirle el parámetro acústico de ruido aéreo, ruido impacto, tiempo de rever, que nosotros queramos obtener, y frente a qué otro tipo de recinto queremos obtenerlo. Y además, si está o no dentro de la misma unidad de uso. Unidad de uso, las mismas unidades de uso es tu, como sabéis del DBHR, tu habitación y tu baño, diferentes unidades de uso es tu habitación y la habitación de tu vecino. ¿Vale? No solo el tipo de parámetro, de dónde viene, de qué otro tipo de recinto, el parámetro y la ponderación frecuencial. Además, tenemos un modificador, porque en Dinamarca los requisitos de aislamiento acústico a ruido aéreo en horizontal y en vertical, o sea, es decir, por paramentos y por forjados son distintos, entonces nos pidieron que lo pusiésemos y ahí está. De hecho, son arquitectes 1, 2, 3, 5, 4, y el único paso más allá que damos, bueno, además de la aproximación de Metzen para paredes pesadas dobles, pero eso es un poquito más allá, es, por ejemplo, y gracias a la internacionalización que nos ha dado son arquitecto ISO e irnos fuera de España, es la implementación del documento de diseño acústico en escuelas BB93 de Reino Unido. Ahí tienen, bueno, claro, como son así, muy health and safety en Reino Unido, tienen infinidad de requisitos para los, pues no sé si son 50 tipos de recintos que puede haber en una escuela, el aula, el comedor, el aula de música, el aula de actividades, el aula de no sé qué, pues hay 50, y hemos metido también un par de parámetros que se adecúan a esa norma. Voy rápido, ¿no? Perfecto. A colación de la clasificación de la calidad acústica que nos contaba ayer María Bachín Barrena, y de la falta de homogeneidad, lo primero, esto cubre la falta de homogeneidad, porque tú puedes definir aquí, los requisitos del país que tú quieras, y después también están implementados los esquemas de clasificación de todos los países que, bueno, los esquemas de clasificación que existen actualmente en Europa. y gracias a esto, pues en los resultados van a estar etiquetados esos cálculos de aislamientos según A, B, C, D o la clasificación implementada en estos nueve países. Entonces, ese edificiaco que veis ahí, 3.000 metros cuadrados construidos, después de introducir toda la geometría, los materiales, los requisitos y el esquema de clasificación acústica, le damos el botón, me gustaría también algún día enseñaros el software, hoy no ha podido ser para que veáis en realmente, que es darle al botón, y en 4 segundos calcula todos los aislamientos acústicos de los 1.255 recintos que tiene, de hecho, este edificio. 4 segundos, pero son 1.255 con sus 5 o 6 vecinos cada recinto. Es decir, de hecho, si generamos el informe de todo este edificio, es decir, los 1.255 con sus 4 o 5 vecinos cada uno, y los parámetros acústicos que queremos calcular, y los elementos que están implicados en sus vías de transmisión, y demás, obtenemos un informe de 30.000 páginas. Está guay. Muy sobre todo para imprimir y entregar a la administración. Lo bueno es que SonArchitect, gracias a eso, nos da la posibilidad de optimizar, y como tenemos una visión general de todo el edificio, sabemos algo que, para el que solo trabaja con dos cajas, y uno por uno, necesita saber, que es cuáles son los casos peores. Tú cuando trabajas con dos cajas, solo necesito dos cajas, solo necesito dos habitaciones, porque sé cuál es el caso peor. Ole, tú, yo no lo sé, porque hay casos muy desfavorables, que no son fáciles, no es trivial, no es algo trivial de localizar. Entonces, calculando todo el edificio, si un arquitecto ahora mismo sabe, cuáles son los casos peores, y puede extraer el informe de ahí, y seleccionar simplemente los casos peores. Como ves, pues en el árbol de resultados, tenemos todas las vías de transmisión, y todos los recintos, entonces podemos optimizarlo, no solo en aislamiento acústico, sino también en emisión de ruido. Esto vale sobre todo para recintos de actividad, industrial y demás. Según la norma 1.354, parte 4, si en la definición de requisitos le hemos dicho que hay un recinto de ruidoso, y dentro hay un nivel homogéneo de 90, 100, o el ruido que queráis, en realidad, en frecuencia, podemos saber qué potencia equivalente acústica emite las fachadas, de esos recintos ruidosos. Y según el apartado, el apéndice D, de esa parte 4 de la norma, podemos decir, más o menos, cómo se propaga, entonces, dar una presión acústica en el medio. Así ya tenemos, bueno, por lo menos unos máximos. Si queremos ir más allá, y queremos tener en cuenta las reflexiones y demás, pues podemos introducir el parámetro que, el resultado de esa potencia acústica en alguno de los softwares comerciales que hay de mapas de ruido, el que queráis. Bien, calculado todo el edificio, no solo aislamiento acústico, sino también emisión interior-exterior, por ejemplo, podemos inspeccionar, corregir, todos los parámetros acústicos de la edificación que queramos. Inspeccionar todos los caminos de transmisión, como veis, normalmente en dos cajas solo son 13, pero aquí, como tenemos corredores, como tenemos un montón de cosas, pueden llegar a ser 16, 50, 100 caminos de transmisión. Y son arquitectos, da pistas de cómo hay que corregir eso. Es decir, si está en verde, evidentemente, todo está bien, pero si está en rojo, si alguno de los caminos de transmisión está en rojo, no vas a tener más narices que tener que cambiar eso, que mejorar esa vía de transmisión. Y si está en naranja, quiere decir que a lo mejor, si lo cambias, todo puede ir bien. Es tan fácil como, de hecho, aquí seleccionar esta vía de transmisión, darle a la tecla G, eso te lleva a la parte de materiales, mejorar ese material, a lo mejor, solo ahí, y posiblemente, en todo el edificio, vas a la lista de materiales asignados, le dices, esta solución de placa de yeyeso con lana no es suficiente, vamos a mejorarla, pero no solo aquí, sino en todo el edificio. Hago un cambio, cambia toda esa solución en todo el edificio para no tener que ir pared por pared, vuelves a calcular, cuatro segundos, volvemos a tener todos los recintos calculados, vemos si ha mejorado lo que queremos que ha mejorado, y seguimos. Seguimos, no solo con la corrección, sino también con la optimización, la calidad acústica, no solo significa calidad acústica individual de un aislamiento acústico entre dos recintos, sino en general, en todo el edificio. Entonces, como tenemos todo el edificio, podemos crear esta serie de histogramas de calidad acústica según los requisitos que nosotros le hemos dado. Entonces, para cada requisito, seleccionamos aquí, vemos el histograma, cómo se comporta en general todo el edificio, normalmente viene dado por la homogeneidad o heterogeneidad de las soluciones empleadas, es decir, aquí, todo apunta que hay como cuatro tipos de soluciones, como veis, hay cuatro montañitas. Entonces, un servicio que están dando muy bien nuestros usuarios es la optimización en presupuesto, algo que es ahora el maná, un bien querido. Es decir, tenemos esto, esto es lo que se está haciendo en obra o esto es lo que se pretende hacer. Vemos que hay casos que están bastante bien y hay casos que están muy mal. Aquí vemos que no cumplen, entonces habría que solucionarlo, pero puede ser que cumplan también y que la función sea exactamente igual, una especie de campana como esto. Pues digo, pues mira, me voy aquí, selecciono, de hecho están seleccionados y veo que estos recintos, creo que, si no, no creo, sino que, si quiero recordar es esta barra de aquí. Estos todos los recintos corresponden a esta barra, me voy a ellos, digo, uy, aquí hay demasiado dinero invertido, ahorro un poquillo, va a seguir cumpliendo, lo que pasa que va a bajar un poquito esta barra para venirse para aquí. Ese dinero que he ahorrado ahí, pues lo invierto aquí. Voy, selecciono estos recintos, me van a aparecer aquí y digo, ostras, estos recintos están mal, ese dinero que me he ahorrado allí lo voy a meter aquí. Entonces, con el mismo presupuesto o incluso con menos y queremos incluso empobrecer y traer esta campana un poquito más para aquí, podemos mejorar enormemente la calidad acústica no solo de un recinto, sino de todo el edificio. y de ahí esto viene a raíz de la calidad acústica, no solo para un recinto, sino que después, eso, podemos etiquetar todos los pares de recintos, en este caso, por la las, el esquema de clasificación noruego, vemos el par de recinto, le damos aquí, generamos este informe justificativo según el formato de la 717. Este informe justificativo puede ser todo detallado que queramos, en este informe que decimos que se puede generar, podemos incluir todos los pares de recintos, incluir aquellos que nosotros queramos, o incluir los casos peores, que es lo mejor, sobre todo, para efectos de entrega a la administración, y puede ser todo detallado, es decir, solo la 717, así, decir también cuáles son todos los caminos de transmisión, simplemente decir cómo aíslan todos los caminos de transmisión, y finalmente qué materiales están implicados en todos esos caminos de transmisión, es decir, puede sacar infinidad de datos de ahí, es decir, no ocultar ningún dato al cliente final si no quiere, o si el cliente final no es muy ducho en la materia, pues darle simplemente la hoja de cumplimiento, e incluso al final de todo del informe viene una hoja con todos los materiales y los metros cuadrados de cada material y de cada ventana y de cada puerta que han sido introducidos a lo largo del proyecto. Vale, entonces, hemos introducido la geometría, hemos introducido los materiales, sabemos cómo va a calcular, va a calcular según la norma 1, 2, 3, 5, 4, ya tenemos todo, tenemos el informe de cumplimiento, tenemos los parámetros calculados, la clasificación acústica, pero aún así queremos enseñarle esa calidad acústica es muy subjetiva, entonces podemos incluso enseñarle al cliente final que, repito, vamos a suponer que no es muy ducho en la materia, cómo de bien aislado está un par de habitaciones que elijamos dentro del edificio, un par, bueno, las que queramos, entonces le ponemos unos cascos, le ponemos un arquitecto y en este recinto azul, en esta herramienta que tenemos aquí y en este recinto azul introducimos un ruido, puede ser un ruido rosa, marrón o lo que queramos o la grabación de una fiesta, aquí tengo las mías por la función de transferencia de la cabeza de la releta de transfer function, se llama en inglés, le damos a play, entonces el usuario se pone los cascos y se sumerge en este entorno virtual y puede saber cómo de bien aislado se puede atravesar la pared, ver cuánto ruido, o sea, percibir cuánto ruido hay en el recinto fuente, salirte y ver qué es lo que pasa en el recinto receptor, cuánto estamos recibiendo, sobre todo a captar bien las componentes a baja, a alta frecuencia, ver qué es lo que pasa, si pongo aquí una fiesta y aquí noto el boom, boom, si en realidad lo noto, entonces si lo noto, vuelvo aquí, vuelvo al cálculo, pongo soluciones que mejoran el aislamiento a baja frecuencia, vuelvo aquí y es boom, boom, ya no noto tanto, es muy visual, no es muy ingenieril, para el ingeniero acústico no aporta mucha información, pero para el usuario final y para incluso definir nuevos criterios de calidad acústica propios, se me antoja, es muy útil, de hecho nosotros somos tan frikis que incluso le hemos programado Soundarchitect para que se le pueda conectar un sistema inercial que te lo pones en la cabeza, te lo pones en sus cascos, tú te mueves y se mueve también el modelo en 3D, pero bueno, eso son cosas que pasan, nadie es perfecto. Bueno, y eso es Soundarchitect, a día de hoy, y nosotros, bueno, no hemos sido profetas en nuestra tierra, pero sí se vende en más de 45 países, o sea que algo estaremos haciendo bien, y esta internacionalización también nos ha dado pie a que se nos conozca por ahí, por el mundo delante, y la tecnología en ingeniería acústica es productivo que vaya toda de la mano, entonces, pues también hemos traído para aquí y para España otras tecnologías en acondicionamiento acústico, en monitorización, en localización de fuentes de ruido, que podéis ver en nuestra división comercial para otras marcas, o sea, no solo somos desarrolladores, sino también comercializadores de software y hardware para y por ingenieros acústicos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchísimas gracias.